9 de la noche con 45 minutos, tenemos actualmente 26 grados centígrados de temperatura. Mire, sin signos vitales, llegó una mujer de 42 años a la sala de urgencias del Hospital General. Ella quedó inconsciente después de que sufrió un ataque de vómito. Este ataque le duró varias horas, lo que terminó causando que perdiera la vida víctima de broncoaspiración. Una mujer habitante de la zona centro fue declarada muerta al llegar a la sala de urgencias del Hospital General. Luego de padecer constante vómito, que le ocasionó que perdiera la vida broncoaspirada. La tarde del domingo, cuando se encontraba en su domicilio de la privada 15 de mayo, Rosa Cruz López Hernández, de 42 años, comenzó con un intenso malestar que le provocó constante vómito. Su padre, alarmado por la situación, pidió apoyo a su hijo y la tomaron en brazos para subirla a un vehículo de alquiler que los condujo hasta el Hospital General, donde fue recibida en la sala de urgencias. Los médicos ingresaron de inmediato a la paciente y determinaron que ya no tenía signos vitales, por lo cual le realizaron maniobras de resucitación durante varios minutos, pero no obtuvieron resultados positivos. Ante esto, los médicos dieron aviso de inmediato a la Fiscalía, que desplegó a agentes de investigación criminal para tomar conocimiento de los hechos, y al no tener claras las causas de muerte, decidieron trasladar el cuerpo al servicio médico forense. Este lunes se le realizó la necropsia que marca la ley, y los médicos forenses determinaron que Rosa Cruz murió a causa de una broncoaspiración con su propio vómito, por lo cual se cerró la carpeta y se entregó el cuerpo a la familia para darle el último adiós. Para Telezócalo, Daniel Revilla.